Bueno Sé que fue brutal, wey Yo soy metalero No, pero no, no voy a decir Uy, ojalá salga otro, no es fuerte. No, estar así de empezando. Claro que una hueá que yo a remover la hueá. Igual en esas dos fotos. Si es un poseidón. Ahí sí, pero no es fuerte. Oh, ahí sí. No, no. No, no, no. Veníamos bien recientos. Bueno, hay consultas también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.